Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a DarkFoix y Elsie Meza por ser miembro del canal. Empezamos. Capítulo 14 El rubio frunció su rostro ya que el cristal se volvió más resistente que antes y la mujer se parecía a los chicos de antes. La piel blanca y los ojos negros y dilatados y esa presencia oscura. Uzumaki Naruto, veo que eres un niño muy poderoso, tú mataste a mi maestro y por eso yo te odio, la mujer sonrió y haciendo posiciones de manos dijo. Cuando el elemento viento y el elemento tierra se juntan logran crear el elemento cristal el cual crea minerales muy resistentes pero ya que mi chakra está potenciado cuan resiste serán mis jutsus, Naruto sonrió y con una voz muy alegre dijo. Elemento malera. Jutsu dragón de malera, del suelo salió un gran dragón de malera el cual se abalanzó hacia la mujer pero ella hizo posiciones de manos similares a la de Naruto y dijo. Elemento cristal. Dragón de cristal, ambos dragones dieron un potente rugido y rápidamente se dirigieron uno al otro. Shion y Tarudo se tuvieron que taparse sus oídos ya que los rugidos de los dragones eran muy fuertes no ayudaba que el suelo temblara con solo el movimiento de las dos bestias. Naruto quería ver cual ganaría, un dragón de madera que comía el chakra o un dragón de cristal que convertía en cristal todo lo que tocaba. Ambos dragones mordieron con fuerza y trataron de empujarse ya que ninguno de ellos quería perder. Pero sus invocadores corrieron uno hacia el otro, el rubio levantó uno de sus puños y trató de golpear la cara de la mujer pero ella hizo que una gruesa capa de cristal cubriera su brazo derecho y detuvo el golpe del rubio. Naruto no se detuvo ahí sacando un cuna y lo envolvió con chakra de rayo y trató de atravesar el escudo de la mujer. Pero cuando lo hizo la mujer explotó en varios cristales en clara muestra que ella usó la sustitución. Naruto al ser un sensor ya sabía en donde estaba la mujer así que dando un giro el lanzó el kunai en donde estaba Tarudo el cual se sorprendió por el kunai dirigido a su rostro. Pero antes que el kunai lo golpeara, Naruto usó el iraisin y golpeó a la mujer la cual estás detrás de Tarudo. Guren hizo una mucha de dolor ya que su nariz fue rota por un fuerte puñetazo. Pero el rubio no se quedó ahí ya que él hizo una posición de mano y una rama salió de su palma y la trató de clavar en el pecho de la mujer. Ella se cubrió con un cristal que salió de sus antebrazos, pero el rubio dio un giro y apartó a Tarudo y él creó un rasengan con su mano derecha y lo impactó en el estómago de la mujer. La cual abrió sus ojos en sorpresa y ella fue lanzada a estrellarse contra una gran roca. Guren trató de levantarse pero el dragón de cristal que había creado antes fue lanzado hacia donde estaba ella en muestra que el dragón de madera era más fuerte. Guren apretó sus puños con frustración, ella estaba perdiendo al igual que su maestro. Ella no podría vengarlo ella a este paso, porque Naruto Uzumaki era tan fuerte, ella tenía que hacerlo pero ¿cómo? Naruto Uzumaki era mucho más fuerte que ella. Pero una idea pasó por su mente, esto sería asqueroso pero si funcionaba su poder se multiplicarían aún más. Ella con asco llevó una de sus manos a su cuello idea y arrancó a la cosa que parecía una sanguijuela y se la arrancó del cuello. Ella observó por unos minutos la cosa que se retorcía y decidiendo que tenía que hacerlo ella se lo comió. Guren al tragarse esa cosa que parecía una sanguijuela tuvo que decir que era muy ácida su garganta le empezó a doler pero sintió que su chakra se estaba recuperando a gran velocidad incluido sus heridas su chakra se estaba incrementado y potenciando mucho más. Guren sonrió de gran manera pero esa sonrisa desapareció cuando sintió un gran dolor en varias partes de su cuerpo. Naruto abrió sus ojos ya que todo el suelo empezó a temblar con demasiada fuerza y de varios lugares empezaron a salir cristales transparentes, pero al fijarse mejor notó que no era cristal común eso y eso era diamante. Naruto no sabía que el elemento cristal podía crear diamantes, pero si eso era así entonces la mujer obtuvo una defensa más fuerte. La mujer hizo una mueca de dolor ya que de varias partes de su cuerpo empezaron a salir varios cristales de diferentes colores. En varias partes de la piel de Guren aparecieron grietas a la vez que le salieron varios cristales muy acilados. Dos brazos extras salieron de su hombros los cuales estaban hechos de un cristal azul. Una especie de armadura de diamante la cubrió y en una de sus manos apareció una lanza rosada hecha de un cristal muy resistente y por último dos grandes alas de cristal amarillo salieron de su espalda. Naruto tuvo que levantar una ceja ya que la mujer parecía una valquiría de esas historias extrañas. Guren dio una gran sonrisa mostrando que sus dientes se habían vuelto acilados, ella retrocedió su mano con la lanza y en una muestra de su nueva fuerza la arrojó hacia el rubio. Naruto abrió sus ojos en sorpresa ya que la velocidad de la lanza fue muy grande le hizo pociones de manos y dijo. Elemento Tierra Jutsu Pared de Tierra Naruto golpeó el suelo y un gran muro de tierra se levantó, la lanza golpeó el muro y este se convirtió en cristal al instante. Naruto el cual se había ido con el Gaisin, tuvo que decir que la mujer se había vuelto mucho más fuerte. Pero él tuvo que tragar saliva ya que notó algo, la mujer se estaba volviendo más grande a cada segundo. Naruto hizo porciones de manos y dijo. Elemento Fuego Jutsu de la Gran Bola de Fuego La Gran Bola de Fuego fue dirigida hacia la mujer la cual se cubrió con esas extrañas alas. Taruro estaba alerta ya que esta mujer se había vuelto más peligrosa que antes, él tuvo que entrecerrar sus ojos ya que en la mano de la mujer apareció otra lanza de cristal. Guren sonrió ya que se sentía más poderosa que nunca, ella podría ganar. Podría vengar a su maestro. Ella clavó su lanza en el suelo haciendo que todo el suelo se volviera de cristal. Naruto chasqueó su lengua pero él tuvo que ir corriendo para quedar frente a la sacerdotisa. En todo el lugar empezaron a aparecer grietas por los cristales que aparecieron cuando la mujer clavó su lanza en el suelo. Naruto hizo posiciones de manos y dijo. Elemento malera. Jutsu floración profunda del bosque, con esas palabras varias ramas empezaron a rodear a Naruto la sacerdotisa y Taruro. Guren sonrió ya que como antes ellas convertirá todo eso en cristal ella apuntó su lanza hacia Naruto pero del suelo salió el dragón de madera que el rubio había creado antes, ella dio un giro y evitó que el dragón le mediera la cara. Guren miró con enojo al dragón y usado su nueva poder con convirtió al dragón en cristal. Pero en ese momento fue cuando varias ramas salieron y trataron de capturar a la mujer. Pero ella solo tuvo que usar su lanza para cortar las ramas, pero estas ramas eran tantas que cuando cortaba una aparecían otras dos. Pero cuando una especie de flor gigante apareció muy cerca de su rostro ella tuvo que dar un salto, ya que no solo fue una flor si no fueron varias las cuales estaban expulsando polen. Naruto tenía una sonrisa, este Jutsu era uno muy potente ya que el polen que expulsaban las flores era muy venenoso. Paraliza los sentidos y luego el afectado sentirá que todo su cuerpo arderá y su muerte será muy lenta y dolorosa. Guren dio un gran suspiro y dijo. Elemento cristal. Jutsu lluvia de cristal, todo ese polen se volvió en una lluvia de cristales de diferentes colores para frustración de Naruto. Él sabía que no debía acercarse ya que esa mujer ganó la habilidad de convertir en cristal todo lo que le tocaba. Guren la cual ya era del doble del tamaño de Naruto corrió hacia Naruto el cual se vio sorprendido ya que la mujer no solo potenció su chakra, sino su cuerpo también se potenció. Guren trató de apuñalar al rubio pero él rápidamente tomó a la sacerdotisa y a Tarullo y usando el ira y sin los dejó algo alejado. Guren gruñó cuando el rubio se le escapó pero dando un suspiro dijo. Naruto Uzumaki, no importa cuánto esquives yo ganaré esta pelea y vengaré a mi maestro, Naruto sonrió y con una voz muy divertida dijo. ¿Tú crees, dime mujer tú crees que podrás ganarme, si uso todo mi poder te podría matar de un solo golpe, Naruto se quitó la máscara mostrado su rostro, el rubio tenía una sonrisa sádica y dijo. Te voy a matar de la manera más lenta y dolorosamente posible, Guren no se vio intimidada ya que estaba segura que su poder era el suficiente como para matar a Naruto. Naruto hizo posiciones de manos y dijo. Elemento fuego. Jutsu migraña mordaz, Naruto escupió una esfera de fuego comprimida y Guren sonrió pero esa sonrisa desapareció cuando Naruto hizo más posiciones de manos. Elemento viento. Jutsu daño de presión, Naruto escupió otra esfera pero esta era de viento, Guren tuvo que cubrirse con sus alas cuando las dos esferas chocaron. Shion y Taru no se tuvieron que cubrirse el rostro ya que casi todo el lugar se cubrió con un gran muro de fuego muy intenso. Pero Guren no resultó herida, Naruto tuvo que decir que esa armadura que tenía la mujer era muy resistente al calor. Elemento viento. Jutsu hoja del vacío, la filosa corriente de viento fue dirigida de Guren pero ella se cubrió con sus brazos. Naruto frunció su rostro ya que la corriente de viento desviada por la poresa armadura que tenía la mujer. Guren hizo porciones de manos y golpeó el suelo con fuerza, el lugar que ya estaba agrietado por las varias técnicas de madera no resistió más. Todo el lugar se desmoronó mientras grandes cristales salían, la sacerdotisa trató de no caer pero no podía ya que el suelo se estaba agrietando. Taru corrió y tomó la mano de Shion y la jaló para que no se cayera, la chica rubia miró con sorpresa a Taru pero cuando escuchó el sonido de su campana ella abrió sus ojos ya que vio como el lugar se destrozó. Ella y Taru caían y eran aplastados por varias rocas y cristales de varios colores. Shion al ver ese futuro tuvo algo de miedo e inconscientemente retrocedió y ella al no fijarse vi en piso en el aire por lo cual ella se cayó. Shion-sama. El grito de Taru hizo que Guren y Naruto los mirarán, Naruto chasqueó su lengua en enojo ya que si no hacía nada ellos morirían. Guren sonrió ya que esta era una oportunidad de que ella mate a la sacerdotisa. Naruto al darse cuenta de eso el corrió y dio un salto para ir a salvar a la sacerdotisa. Shion estaba asustada ya que su cuerpo estaba cayendo y a este paso golpearía el agua o las rocas que estaba flotando en el fondo del lugar. La sacerdotisa cerró sus ojos ya que no quería ver como moría, pero antes que ella golpear el fondo Taru la abrazó y quiso usar su cuerpo para que el recibiera el daño y Shion se salvará. Los ojos de la rubia estaban abiertos ya que su guardián estaban tirando de dar su vida. Pero esto no era lo vio en su premonición, este no era su final. Taru cerró sus ojos esperado el golpe de su cuerpo contra el agua pero una gran garra de arena lo sujetó. Guren al ver la garra abrió sus ojos ya que ella sintió el chakra demoníaco del demonio de una cola. Pero, ¿cómo y cómo es posible Uzumaki Naruto? ¿Cómo es posible que tengas el chakra de Ichibi? Naruto al escuchar el grito frunció su rostro ya que él no quiera usar el chakra de los Mijulus pero si no lo había usado ellos hubieran muerto y no les habrían pagado, dando un suspiro el grito y dijo. Elemento magnético. Rasengan, detrás de Guren apareció un clon de madera el cual tenía un Rasengan con el patrón del Shukaku, la mujer de pelo morado abrió sus ojos y ella se protegió con sus brazos extras. Cuando el Rasengan chocó con sus brazos un patrón se empezó a extender sobre ellos. El clon de Naruto quiso sellar a la mujer para que no molestara pero no se esperó que la mujer se arrancará los brazos, para evitar ser sellada. Naruto hizo que el elemento tierra, Jutsu de la lanza de tierra cubriera su brazo derecho y trató de golpear a Guren. Ella usó una de sus manos y la chocó con la del clon de Naruto, cuando ambos golpes chocaron un fuerte crujido sonó en todo el lugar. El clon Naruto sonrió ya que su brazo se llenó de grietas y terminó explotando. Guren empezó a reír mientras sus brazos arrancados empezaron a regenerarse a una impresionante velocidad. El clon sin brazo dio un gruñido y con una sola mano hizo porciones de manos y dijo. Elemento agua. Jutsu barrera de agua, el clon escupió un gran choro de agua que cubrió completamente a Guren, pero ella con un movimiento de sus manos hizo que todo el agua incluido al clon se vuelvan en cristal. Oye Naruto usa mi chakra o a esta mujer te ganará, el rubio negó ya que él no quería depender del chakra de Kurama, no quería usarlo cada vez que su oponente era más fuerte o más rápido o tuviera una habilidad molesta él quería ganar con su propio poder. Naruto de un fuerte tirón hizo que la sacerdotisa y Tarouro estuvieran junto a él. La sacerdotisa estaba con los ojos abiertos ya que cuando ese brazo de arena la sujeto sintió un extraño sensación de incomodidad era como si su propio cuerpo le dijera que el chakra de ese chico era peligroso y debía sellarlo. Naruto se sentó en el suelo y dijo. Bien ustedes escapen y yo me encargaré de esta mujer y luego los alcanzaré, Tarouro asintió sin contradecir al rubio y dijo. Bien, Shion-sama hay que irnos, pero la sacerdotisa frunció su rostro, este chico que al aparecer ser de su misma edad o uno o dos años mayor que ella. Este chico estaba diciendo que se vaya, Mourjo era su responsabilidad y si esta mujer tenía el poder de Mourjo ella debía ayudar y no huir. No, Naruto giró su cabeza al escuchar a la sacerdotisa ya que él no se esperó que la sacerdotisa se negara. Shion-sama tenemos que irnos, tu seguridad es primordial para poder sellar a Mourjo, Naruto apretó sus puños pero cuando Guren corrió hacia ellos él tuvo que protegerlos. Naruto hizo que varias ramas salieran y los protegieran, Guren dio un fuerte puñetazo y transformó en cristal todas las ramas. Pero no se detuvo ahí ya que su puño atravesó los cristales y casi golpeó a Naruto. Naruto esquivó el puño y creado un Rasengan trato de golpear a la mujer en las costillas pero esta mujer tenía una piel y armadura muy resistente. Sus espadas y fuerza no servirían, tenía que pensar en algo para perforar la armadura de esta mujer, pero la esquiva, si el elemento rayo podría funcionar. Naruto dio un gran suspiro rápidamente hizo posiciones de manos y dijo. Elemento fuego. Jutsu de la gran bola de fuego, Guren al estar tan cerca no pudo evitar el ataque así que en toda la cara recibió la gran bola de fuego. Guren hizo una mueca cuando su rostro se calentó por las llamas pero un sonido eléctrico hizo que ella bajara la mirada. Solo para ver como el rubio tenía dos espadas envueltas en electricidad. Naruto retrocedió sus dos manos con las espadas y trató de clavarlas en el pecho de la mujer pero aún siendo chakra del elemento rayo no logró hacerle un rasguño. El rubio hizo una mueca pero antes que él pudiera hacer un movimiento Guren le dio un fuerte puñetazo en la cara haciendo que Naruto viera en blanco por un segundo ya que el golpe fue uno muy fuerte. El rubio retrocedió unos pasos ya que el golpe lo dejó con una conmoción cerebral, Guren sonrió ante eso y sujetó el cabello de Naruto y estrelló la cabeza de Naruto con su rodilla. Naruto casi quedó inconsciente con el golpeo pero él hizo todo lo posible para quedar consciente. Uzumaki Naruto, tu muerte será la más lenta y dolorosa posible, te haré pagar por todo lo que le hiciste a mi maestro, Naruto frunció su rostro con dolor, él quería ganar con su poder pero casi todas sus habilidades eran físicas y esta mujer ahora era inmune a todos los ataques físicos. Naruto hizo que sus ojos cambiaran de color a unos amarillos y lentamente levantó su rostro mostrado a Guren su rostro. Naruto sonrió mostrando que le estaban saliendo dos grandes colmillos y dijo. Elemento lava. Jutsu montaña de flores y frutas, con esas palabras Guren tuvo que dar un salto para alejarse ya que alrededor del rubio se empezó a calentar las rocas y a gran velocidad se volvió el lava. Mierda, ¿cómo es posible que tengas también al zombie? Tarugue tenía los ojos abiertos en shock, él sabía que estos Jutsu eran hereditarios pero no era normal. Se supone que un humano solo puede tener una no varias pero este chico puede usar el legendario Mokuton y los elementos Jotón y Hinton. Naruto sonrió ante la pregunta de la mujer pero no perdió el tiempo e hizo más pociones de manos y dijo. Elemento lava. Jutsu del baño del día después, Naruto dio un gran respiro y empezó a masticar algo que tenía en la boca, Naruto sonrió ya que este era un Jutsu que el mismo inventó. Él se inspiró en el Jutsu del baño de agua hirviendo. Pero este Jutsu consistía en cubrir a una persona totalmente lava. Naruto infló las mejillas y escupió una gran cantidad de lava, Guren trató de cubrirse con sus alas pero la lava era mucha su cuerpo se estaba calentado y las rocas inestables debajo de ella se estaban derritiendo por las altas temperaturas. Guren trató de sacudirse para quitarse la lava pero un clon de Naruto apareció y dijo. Elemento agua. Jutsu barrera de agua, ambos rubios estaban sonriendo mientras veían como la lava y el agua se juntaban y creaban una especie de roca oscura muy dura. Naruto al ver que la mujer fue completamente cubierta de esa capa de esa piedra oscura, sonrió. Él no quería usar el chakra de los Mijulus pero ese cristal era muy resistente, él esperaba que la mujer no pudiera salir de esa prisión de roca. El clon de sombra frunció su rostro y dijo. Ya termine mi trabajo, ya no me necesitas ¿verdad? Naruto apretó sus puños, por eso ya no le gusta usar clones de sombra. Cada que los creaba ellos creían que era tan importantes como él, no le hacían caso y sobre todo ellos eran muy respondones. Naruto le dio un golpe en la cara a su clon disipándolo, el clon no pudo esquivar el ataque pero antes de ser disipado miró con odio a su creador. Naruto dio un suspiro, ¿realmente por qué sus clones de sombra lo odian? Eso no pasaba con los de madera pero ¿por qué si con los de sombra? El negó puede que nunca lo sepa pero eso ya no importa. ¿Se terminó? Naruto dirigió su mirada a Taruro el cual parecía algo incómodo pero él solo negó. Ya que no sabía si la mujer moriría por asfixia o por la falta de comida. El rubio se levantó y decidió irse para terminar la misión, pero cuando él dio solo unos pasos y tuvo que detener ya que un fuerte crujido resonó por todo el lugar. ¡Mierda! Naruto empujó a Taruro pero no sirvió de nada ya que un gran puño golpeó en donde estaban y con ese puño. Todo el lugar ya no soportó más y se derrumbó, todas las piedras y rocas cayeron al lago. Naruto y Taruro cayeron por un gran agujero que se hizo bajo ellos. Shion trató de correr para ayudarlos pero Naruto hizo una posiciones de manos y un montón de arena la detuvo. Guren estaba muy molesta ya que este rubio de mierda casi le gana, pero no lo hizo ella pudo escapar de la capa de piedra. Guren hizo posiciones de manos y todas las piedras se volvieron en cristal. Estaba analizando cada jutsu que conocía, cual podría ayudarlo. Mierda tenía que aprender algún jutsu perforador de gran nivel. Como el Raikiri de Kakashi o alguno mejor, incluso con las Kivas no tenía ningún jutsu perforador, solo jutsus de destrucción. Naruto golpeó el agua con fuerza pero él no resultó dañado, pero Taruro y él era un guerrero pero no era un shinobi. Naruto lo vio cayendo, él rápidamente se paró en el agua y quiso ir a ayudarlo. Pero Guren se lanzó sobre ellos, Naruto quiso usar el iraishin pero no funcionó. Guren sonrió ya que ella sabía sobre el iraishin así que convierto en cristal oscuro. Naruto dio un gruñido pero también tuvo que maldecir, Taruro cerró sus ojos. Ya que vio como la mujer estaba frente al y él sería aplastado por la mujer. Naruto dejó de mandar chakra a sus pies y se hundió. Guren aplastó al chico castaño matando al instante, pero su objetivo no era este chico. Su objetivo era Naruto Uzumaki, Guren la cual ya era tres veces más grande que Naruto sujeto al rubio y lo arrojó para que chocara contra una pared. Él hizo una mueca pero Guren no se detuvo ahí, ya que ella impactó su puño contra Naruto. Naruto el rubio hizo una mueca de dolor por el golpe y trató de usar el chakra del Kyuubi, pero Guren no se lo permitió y siguió golpeando al rubio. Ja 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 por fin, por fin voy a vengar a mi maestro, Naruto estaba con los dientes apretados ya que sentía como sus huesos estaban crujiendo. Mierda él debió matar a la mujer cuando era más débil, por su estúpida confianza le estaban dando una fuerte golpiza. Te voy a matar a ti esa niña de mierda que siempre fue una inútil y si la mato le haré un favor ya que esa estúpida niña solo servirá para restablecer el clan Kaguya, Naruto apretó sus puños ya que esta mujer lo estaba amenazándolo pero sobre todo estaba amenazando a Shio y eso no le gustaba nada. Oh. Casi lo olvido hay un rumor que tu vives junto a una mujer de pelo azul tal vez si la mato y, pero ahí se detuvo ya que Naruto realmente se enojó con esas palabras e inconscientemente su Mangekyo Sharingan se activó. Pero no se detuvo ahí ya que el ojo ganó un brillo oscuro y pasó algo que no debería pasar. Ya que un brazo esquelético de color azul oscuro apareció y golpeó a Guren. Mangekyo Sharingan un poderoso Dunhutsu evolución del Sharingan de tres aspas. Se supone que el Mangekyo Sharingan otorga un poder especial a la persona que lo despierta y entre más sufra la persona más fuerte será el poder despertado. Obito fue una persona muy amable pero cuando él vio a su amada morir a manos de su amigo él se llenó de odio y rabia. Él mató a todos los Zambu causante de la muerte de Rinduara con el poder que despertó llamado Kamui una técnica muy poderosa que le permitía enviar partes de su cuerpo a una dimensión que se encontraba en su ojo derecho. Gracias a eso daba la ilusión de intangibilidad, pero también podía mandar objetos y personas a esa dimensión. Ese era el poder del Kamui defensivo, pero el ofensivo antes era de Kakashi Ataque. Ya que cuando Obito pensó que moriría él le dio su ojo a su amigo, pero Naruto Uzumaki mató a su antiguo Sensei y robó el ojo Sharingan. Haciéndolo el nuevo portador de ese ojo, las habilidades del Kamui izquierdo eran las de mandar cosas a la otra dimensión pero a diferencia del Kamui derecho que se necesitaba tocar a las personas que querías mandar, pero el Kamui izquierdo podía mandar cosas a distancia. Ya que al enfocar el ojo podía crear una distorsión remolino la cual se tragaba todo a su alcance. Ambos ojos tenían habilidades muy poderosas, pero si ambos ojos dejuntaban se podría despertar el Susanoro. Una habilidad defensiva con la apariencia de un humanoide hecho de chakra que tenía cuatro fases. La fase 1 era cuando varios huesos que consistían en un tórax con brazos y cabeza protegían al portador. La fase 2 era cuando el Susanoro obtiene un cuerpo completo y tomaba una apariencia más humana con una apariencia única, pero la más llamativo de esta fase era que el Susanoro obtiene un arma o dos armas únicas para cada usuario. La fase 3 consistía en que al Susanoro se cubría con una especie de armadura que parecía un gran manto. Pero la última fase era la más fuerte y casi imposible de alcanzar ya que en el mundo solo dos personas alcanzaron esta fase siendo Madara Uchiha e Indra Utsutsuki. Pero en el caso de Obito Uchiha y Naruto Uzumaki era diferente, ya que ambos no eran humanos 100% ya que uno era Uchiha con genes Senju y el otro era Uzumaki con un ojo Uchiha. Obito tenía niveles de chakra grandes y con el poder del Mokuton y sus genes Uchiha él tenía el potencial de despertar el Susanoo perfecto pero él necesitaba su otro ojo para eso. Pero en el caso de Naruto era diferente, él era hijo de uno Uzumaki y era reencarnación de uno de los hijos del sabio de los seis caminos. Hinchuriki de Kyuubi también tenía el chakra de varios Mijulus con un Sharingan. Que por un inconveniente él despertó el Rinnegan por unos minutos y no sabía si lo volvería a despertar y bueno gracias a Zetsu Naruto tenía un ligero parecido al chakra del sabio de los seis caminos. Con las reservas grandes de chakra, el poder Mijulu y el ojo de Obito Uchiha, Naruto Uzumaki logró despertar a un Susanoo imperfecto e inestable. Shion al ver como su guardián más leal murió siendo aplastado solo pudo caer de rodillas ya que ella sabía que esto pasaría. Otra vez, otra vez alguien murió para que ella no muriera. Guren abrió sus ojos ya que no entendió por qué un brazo esquelético de color azul oscuro apareció a un lado de Naruto. El ojo Sharingan de Naruto empezó a soltar lágrimas de sangre no sabía que era esto. Un brazo esquelético de chakra azul oscuro pero extrañamente este brazo tenía varias grietas. Guren intentó golpearlo nuevamente pero el brazo protegió a el rubio. Naruto hizo una mueca de dolor ya que el ojo le estaba ardiendo y las lágrimas de sangre no ayudaban. Guren sacudió su cabeza ya que nunca vio a alguien usar esa cosa, una especie de manifestación de chakra puro que tenía la forma de huesos humanos. Naruto cayó al agua mientras se sostenía el rostro ya que el dolor de su ojo izquierdo era muy grande, una espina dorsal junto a una cabeza empezaron a cubrir al rubio terminado con tres costillas. Pero a diferencia de otros Susanoo este está incompleto ya que le faltaba el lado derecho, era como si estuviera partido a la mitad. En un lugar diferente, se podía ver a varias personas con capas negras y nupes rojas. A. Esto es una mierda, cada que destrozó a uno este se regenera, eso fue dicho por una persona rubia, que tenía un extraño aparato en uno de sus ojos. Detrás de él estaba una persona con una máscara anaranjada la cual dijo con una voz muy alegre. Deidara senpai tú puedes no te rindas. Deidara frunció su rostro ante la voz de Tobi ya que él estaba muy irritado por estos guerreros de tierra que no podía destruir y no estaba para soportar a Tobi. Cálmate Tobi. Pero extrañamente Tobi no le dijo nada de hecho todo parecía estar tranquilo. Oye Tobi que pasa? Pero no tuvo respuesta de Tobi, Deidara se giro pero no lo vio a Tobi, él levantó una ceja ya que Tobi desapareció. Pero Conan la cual estaba algo alejada de todos ya que ella está encargándose de más de esos guerreros de tierra pero ella vio como el hombre de la máscara se había ido en esa extraña distorsión remolino. Ella sabía que esa habilidad era para que él se teletransportara, ella esperaba que él no fuera y atacara a Naruto. Pero el objetivo de Obito no era ir a algún lugar, más bien fue que su Kamui se activó sin su consentimiento. Él cayó en esa dimensión que estaba en su ojo pero Obito se estaba retorciendo ya que su ojo derecho le estaba doliendo. Puede que ambos ojos estaban separados, pero aún así los ojos tenían un vínculo. Pero aún así si Obito invocara al Susanoo este estaría partido a la mitad, y no podría llegar a su máxima capacidad. Ambos ojos tenía que unirse para poder llegar a su 100% de su capacidad. Obito dio un grito y le pasó lo mismo que a Naruto solo que esta es manifestación de chakra solo tenía el lado derecho. Naruto apretó sus dientes ¿por qué? ¿Por qué? Este nuevo poder dolía tanto. Él recordó como Satsuki podía usar algo parecido a esto, pero ella no parecía tener dolor al usarlo. Guren sacudió su cabeza y rápidamente tomó su lanza y trató de atacar al rubio el cual parecía estar sufriendo por su propia técnica, Guren está convencida que su arma podría convertir cualquier cosa en cristal. Guren corrió y rápidamente trató de apuñalar al rubio pero el brazo de chakra sostuvo la lanza de Guren y se la arrebato. La mujer de pelo morado creó otra lanza y atacó al rubio pero este usando la lanza se defendió. Naruto hizo que el brazo usara más fuerza y logró desarmar a Guren y trató de perforar el pecho de la mujer, pero no funcionó. El rubio estaba molesto ya que esa armadura era realmente resistente, incluso sus propias armas no lograban perforar esa capa de cristal. Naruto lanzó la lanza lo más lejos posible y él se empezó a poner de pie en el agua. Vaya, realmente duele estar activando esta técnica, Naruto gruñó y lentamente hizo pociones de manos y dijo. Elemento tierra. Jutsu prisión de rocas, Naruto golpeó el suelo y varias rocas cayeron en donde estaba Guren, la mujer frunció su rostro y tuvo que protegerse con sus alas, Naruto aprovechó ese momento y trató de irse. Pero Guren agitó sus alas y se deshizo de las rocas y usado sus cuatro brazos trató de golpear al rubio. Naruto al ver los golpes el giro para que su lado izquierdo recibiera los golpes pero esas costillas apenas pudieron defenderlo. Naruto retrocedió unos pasos, él se estaba sujetando el lado izquierdo de la cara. La sangre que salía de su ojo era bastante incluso su palma ya estaba completamente manchada de sangre Naruto apretó sus dientes. Realmente era doloroso, era como si todos los nervios del ojo estuviera vibrando y calentándose. Vaya eres lamentable por no resistir ese dolor, Naruto se paralizó cuando escuchó esa voz y con algo de duda giró su cabeza solo para ver como un hombre de pelo castaño estaba ahí. Tú. Otra ahí. Beti, Asura sonrió con burla y dijo. Ya te lo dije tú eres parte de mí, el castaño se acercó más al rubio y le dijo al oído. Yo jamás me iré ya que tú eres parte de mí, Naruto frunció su rostro y quiso golpear al hombre pero él detuvo el golpe como si no fuera nada. Asura sonrió de manera amable pero Naruto sabía que estaba fingiendo. No Naruto no puedo dejar que esta mujer te mate, Asura cerró sus ojos y se llevó una mano al ojo izquierdo y con una mirada seria dijo. Naruto, Mouryou es un demonio que renace cada 100 años y la sacerdotisa de turno tiene que detenerlo, ese demonio tiene la capacidad de potenciar el chakra de sus súbditos a niveles monstruosos, el rubio frunció su rostro ya que él se dio cuenta con tan solo mirar a la mujer, era obvio ya que el elemento cristal de la mujer se volvió más fuerte que antes. Asura dio un suspiro ya que él recordó a la primera sacerdotisa la cual fue su esposa la cual se llamaba Kana. Asura sonrió ya que esa niña rubia era descendiente de su esposa, por eso tiene un parecido a Yugainata ya que esa niña era descendiente de su tío Amura pero eso no importaba ahora. Asura dio un suspiro y dijo. Mata a esta mujer que está sirviendo a Mouryou, Naruto levantó una ceja ya que este hombre estaba siendo muy cooperativo, pero eso no quitó que él no confiara en él. Asura dio una sonrisa macabre y miró a Guren, la mujer no pudo ver al hombre pero si pudo sentir la presencia poderosa. Guren retrocedió un paso con cautela, el rubio levantó su mirada y el magetio Sharingan se enfocó en los ojos de la mujer. Guren abrió sus ojos cuando el esqueleto de chakra empezó a cubrirse con algo parecido a nervios y músculos pero en la dimensión Kamui a Obito le pasó lo mismo. Ambos Susanoo tomaron una apariencia más humana, ya que a diferencia de otros Susanoo, el de Naruto y Obito no tenía cuernos. Si alguien juntaba las dos mitades se vería con más detalle el Susanoo. El cual era un hombre musculoso con una gran capa pero lo más intimidante era que tenía un casco espartano. Una gran lanza apareció en la mano izquierda del Susanoo pero en el antebrazo de la mano derecha apareció un gran escudo. Guren empezó a temblar ya que esa manifestación de chakra había crecido y tomó una forma más humana e intimidante. Naruto sonrió inconscientemente, pero esa sonrisa no era una normal ya que Naruto sintió que todo el odio que sintió en su vida se estaba manifestando. Naruto empezó a caminar hacia Guren y la mujer se levantó y corrió hacia Naruto pero el rubio levantó la lanza de chakra y apuntó al corazón de Guren. La mujer hizo que sus cuatro brazos se cubrieran con cristal y trató de protegerse. Naruto empezó a reír de manera ruidosa y gritó. Ja 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 ja. Muere maldita zorra. Naruto hizo que el Susanoo retrocediera su brazo y cuando Guren se acercó lo suficiente Naruto miró a los ojos de la mujer. Guren pensó que la lanza no haría nada ya que su armadura era la más fuerte. Pero ella abrió sus ojos cuando la lanza atravesó su armadura como si fuera papel mojado. Que, imposible y, Guren sintió un sentimiento vacío en su estómago y lentamente bajó su mirada y lo que vio la asustó ya que esa lanza había atravesado su abdomen. Guren sujetó el arma y trató de convertirla en cristal pero Naruto de un fuerte tirón jaló el arma. Guren cayó al agua y con una mueca de dolor dijo. Maldito y. Estúpido y, pero Naruto no estaba contento con eso así el perforo una pierna de la mujer, Guren dio un grito de dolor. Naruto sacó la lanza y perforó el hombro de la mujer, ganando otro grito de la mujer. Naruto estaba muy contento al escuchar los gritos de la mujer, pero él quería más él quería escuchar más gritos de la mujer. La diversión de Naruto era tanta que incluso estaba ignorando los gritos de los mijurus de que se calmarse. Ya que el rubio estaba liberado el chakra de Kurama. El rubio apuñaló a Guren varias veces pero cuando no escuchó más gritos de la mujer Naruto frunció su rostro ya que él quería escuchar más gritos. Él quería escuchar los gritos de desesperación, él quería matar y ver como la vida de sus enemigos se esfumaba. Kurama no sabía qué hacer, Naruto se estaba volviendo loco, él tenía que calamarlo pero ¿cómo? Kurama frunció su rostro para poder pensar, al ocurrirse en algo él sonrió. Ya que Naruto estaba molesto él podría mandar su chakra y él podría susurrar a Naruto. Pero él no usaría su voz él usaría la voz de esa mujer llamada Konani de Shio. Obito estaba con un rostro de sufrimiento mientras el ojo derecho le sangraba. No entendía por qué el Susanoo se había activado, él sabía se necesitaba los dos ojos, pero él no tenía uno. Uzumaki Naruto que es lo que hiciste con mi otro ojo, Naruto tenía una sonrisa oscura y maligna al ver que el cuerpo de la mujer estaba volviendo a su forma humana lentamente. La armadura se estaba rompiendo y la mujer se estaba encogiendo, pero eso no quitó que la mujer tuviera varios agujeros por su lanza. Uno en el hombro derecho tres en su estómago y el uno en una de sus piernas. Naruto sacó un pergaminó y lentamente se acercó a la mujer y él la selló en ese pergaminó. Naruto empezó a jadear y se miró el reflejo en el agua y vio su rostro. El cual estaba manchado de sangre de él y de la mujer, pero lo más curioso fue que él estaba sonriendo con alegría. ¿Pero alegría de matar a la mujer? ¿O alegría de ganar? Él no lo sabía pero de repente él sintió un horrendo dolor punzante en su ojo izquierdo, Naruto dio un quejido de dolor. Mierda, mierda, como duele, Naruto se estaba sujetándose la cabeza con desesperación ya que realmente le estaba doliendo el ojo, todo su mundo estaba dando vueltas y no soportaría más. Naruto cálmate, por favor, pero cuando él escuchó esa voz tuvo que abrir sus ojos ya que no era la voz del Kyuubi si no era la voz de Conan. Naruto miró para todos los lados pero no la vio, pero él cayó al agua y boca arriba. Con tan solo escuchar la voz de Conan lo calmo, Naruto lentamente cerró sus ojos y quedó inconsciente. Justo en el momento que la sacerdotisa se acercó para ver si el rubio estaba bien. Naruto no supo cuánto pasó pero cuando él despertó él vio que estaba en un lugar oscuro. El rubio frunció su rostro con molestia ya que él reconoció este lugar. El rubio se levantó y arrugó su rostro con ira ya que este era el lugar en donde se encontraban esas personas con las que peleó para recuperar su cuerpo. Veo que estás aquí otra vez eh. Naruto, Naruto frunció su rostro al reconocer esa voz y con molestia dijo. Asura Utsutsuki, el castaño estaba sentado en una silla de madera y frente a él estaba una mesa en la cual estaba una taza con algo de té. Para Naruto fue algo extraño ya que de dónde había salido el té. Asura dio un suspiro y dijo. Deberías ser más respetuoso Naruto Uzumaki, el rubio gruñó y dándose vuelta él quiso irse, pero antes que el de un paso Asura prácticamente se teletransportó frente al rubio. Naruto juntó sus manos para usar un jutsu pero Asura negó. No Naruto quiero hablar contigo sobre algo, el rubio levantó una ceja con desconfianza, pero Asura hizo una posición de mano y dos sillas de madera aparecieron. Naruto frunció su rostro ya que Asura usó el Mokuton, pero si era verdad que él era una reencarnación de este hombre. Asura podría usar todas sus técnicas y de las demás reencarnaciones, este tipo era peligroso incluso más que él. Cuando salió una mesa de madera del suelo Asura dijo. Toma asiento, Uzumaki Naruto, el rubio con algo de duda se sentó en una silla y Asura tomó asiento en el otro. Asura hizo una posición de mano y un árbol salió a un lado de él. Naruto levantó una ceja ya que ni él podía hacer eso, si él necesitaba una semilla para hacer crecer plantas específicas. Asura al ver las hojas de té dijo. Elemento barro. Jutsu colección de agua, de las manos de Asura salió un líquido el cual tomó la forma de dos vasos y una tetera. Naruto apretó sus dientes ya que él no se esperó que Asura usar el elemento barro. Él nunca lo vio pero él sabía que era un Kekkei Genkai muy versátil, ya que podía crear soldados de barro o transformar el campo de batalla. Si este era uno de los Kekkei Genkai más fuerte, pero también era uno de los más raros. El orden era madera, vapor y al parecer cristal y luego estaba barro. Naruto dio un gran suspiro él tenía que calmarse. ¿Y bien qué quieres? La voz molesta de Naruto al parecer no molesto a Asura, el castaño miró con seriedad al rubio y dijo. Yo quiero que me respondas algo, el rubio levantó una ceja y asintió con duda. Asura usando su chakra él llenó la tetera con agua y las ojos del arbusto. Naruto miró todo eso con atención ya que se preguntó por qué estaba haciéndote. Naruto frunció cuando el hombre le ofreció una taza. Naruto sabía que en este lugar ni él y este tipo podían salir herido físicamente, pero qué tal el envenenamiento. Él era muy resistente a los venenos y no sabía si sentirse orgulloso por eso o furioso por tener esa resistencia a los venenos. Ser constantemente envenenado de niño le trajo esa estúpida resistencia al veneno. Naruto se encogió de hombros y recibió la taza, Naruto tuvo que decir que el té era bueno pero eso no era importante. ¿Tú crees que los humanos son seres que debamos proteger? Naruto al escuchar eso levantó una ceja al no entender. Asura frunció su rostro al recordar todas las vidas de sus reencarnaciones, todo el sufrimiento que pasaron hicieron todo lo posible por el bien mayor, pero todo fue en vano. Los humanos nunca pudieron estar en paz por más de cinco años las guerras. El castaño miró el cielo del lugar y tuvo que fruncir su rostro ya que todo era oscuro, apenas podía ver a su actual reencarnación. ¿Sabes Naruto, no entiendo por qué quieres salvar a los humanos, esos seres estúpidos que solo quieren su propia felicidad y para lograrlo harán sufrir a otras personas? Naruto iba a hablar pero el castaño frunció su rostro y dijo. ¿Sabes que es verdad incluso mírate a ti, si mueres varios celebrarán por eso, incluso si fue la culpa de ellos en crearte? Asura apretó sus puños cuando a su mente le llegó los recuerdos de Naruto. Pero si tú mueres esa niña quedará destrozada y puede que nunca se recupere, Naruto frunció su rostro con molestia y mirando a Asura dijo. ¿A qué quieres llegar Asura? El castaño tomó algo del té y dando un suspiro dijo. He observado los actos que la humanidad ha cometido prosperando, peleando, muriendo siempre repitiendo el mismo ciclo, Asura se levantó de la silla y se alejó un poco, Naruto solo observaba al hombre sin decir nada ya que no entendía del todo lo que le quería decir. Sé que los humanos son tontos, estúpidos y envidiosos, ya que si las cosas no salen a su favor ellos culpan a otras personas y no aceptan que fue su culpa, Naruto cerró sus ojos con fastidio pero Asura se dio vuelta y dijo. Por eso hubo guerras, los idiotas sintieron envidia por el poder de otros, tuvieron envidia de los terrenos y causaron guerras mataron a cientos de personas, Asura frunció su rostro con molestia y asco de recordar a varias personas hipócritas. Esta niña, Tsunade Senju es una clara muestra de hipocresía, la estúpida lloró por la muerte de su hermano y amante pero ella soltó una lágrima por las vidas que dejó en la segunda y tercera guerra. Asura frunció su rostro con asco mirando con seriedad al rubio y dijo. Esa mujer mató a varios niños a varios hombres y mujeres y nunca dudo, ella decía que es por su pueblo pero cuando los otros pueblos mataron a su hermano y novio ella culpo al pueblo tsk, que idiota fue esa mocosa, Naruto dio un bufido al recordar a la okage, pero Asura miró con algo de enojo al rubio y lo señaló. Todos los humanos son hipócritas, ellos harán sufrir a las otras personas solo para que ellos sean felices incluso tú, Naruto se acercó al castaño con molestia pero Asura no retrocedió, más bien se se acercó y ambos se miraron con intensidad. Tú quieres un mundo sin ninjas, pero no porque tú quieras el bien de los humanos lo que tú quieres es que Shio iba en un mundo más tranquilo, Asura apretó sus puños con ira ya que esa niña era la única cosa que hacía que Naruto no sucumbiera bajo su control. Pero esa mujer de pelo azul también estaba entrando en ese caso, ya que este estúpido se había enamorado de esa mujer y al parecer la mujer sentía lo mismo. Naruto tú has matado a varias personas por el bien de tu hija pero recuerda que incluso si creas un mundo sin shinobis, aún quedarán los humanos que incluso son peores que los ninjas, con esas palabras Naruto abrió sus ojos en el mundo real y él se sentó y se miró las manos con esa acción Shion, la cual estaba a un lado de él se asustó ya que Naruto parecía que estaría inconsciente por varios días pero él solo estuvo dormido por dos horas y de la nada él se despertó. Al parecer era mediodía, Naruto se miró las manos y tuvo que fruncir su rostro ya no entendía nada de las palabras de Asura, el rubio se llevó una mano al rostro y dirigió su mirada a la sacerdotisa ya que él tenía vendas en su rostro. Las vendas cubrían su frente y su ojo izquierdo, pero cuando su dedo rozó su ojo izquierdo él hizo una mueca de dolor. Su ojo izquierdo estaba algo caliente y tenía punzadas de dolor con tan solo rosar el ojo. Mierda aún me duele el ojo, con esas palabras la sacerdotisa se acercó al rubio y dijo. ¿Cómo te encuentras? Naruto giró su cabeza y vio a la sacerdotisa la cual parecía decaída y algo deprimida. Naruto giró su cabeza para buscar a Tarudo pero no lo encontró ni siquiera sentía el chakra del chico. Él está muerto, Naruto, Naruto dio un suspiro cuando escuchó la voz de Kurama, el chico era agradable una lástima que haya muerto. ¿Te encuentras bien? Naruto asintió levemente y mirando con algo de intensidad dijo. ¿No estás herida verdad? Shion al ver la mirada seria de Naruto negó. No, no estoy herida, el rubio asintió y él decidió levantarse del suelo, Shion miró como el rubio se levantó y no parecía herido ni cansado era como si el rubio nunca hubiera peleado. Pero tendría sentido ya que la única parte que le dolía al rubio era su ojo izquierdo, ya que este sangró mucho. Ella limpió la sangre y vendo como pudo ya que fue la primera vez que lo hizo, eso se debía a que sus asistentes hacían casi todo. Pero cuando pensó en eso ella recordó a Tarudo su asistente más fiel. Shion agachó su cabeza cuando lo recordó, Tarudo fue el único amigo que tuvo en su vida. Pero ahora él estaba muerto por su culpa como odiaba ser la sacerdotisa, tener que ver a sus asistentes morir una y otra vez. Inconscientemente ella empezó a llorar con frustración. Todo es mi culpa, todos mueren por mi yo oro, no me reseco ser protegida, Naruto al ver que la sacerdotisa estaba llorando, él tuvo que decir que ella estaba triste por la muerte de ese chico. El rubio hizo una mueca y dando un gran suspiro dijo. No deberías culparte, la sacerdotisa levantó su mirada y vio al rubio, el cual tenía una mirada algo calmada. ¿Eh? El rubio dio un suspiro y extendió una mano para que la rubia se levantara. Shion frunció su rostro no debería culparse. ¿Por qué no debería culparse? Todos ellos murieron por su culpa siempre fue así. Pero Naruto tuvo una idea de los pensamientos de la chica hacia la psique él dijo. Ellos murieron por protegerte incluso Tarudo, no deberías sentirte culpable ellos decidieron que tú vivieras. Shion frunció su rostro por lo que dijo el rubio, pero antes que ella pudiera decir algo Naruto suavizo su mirada y dijo. No sé cómo fue tu vida, pero ver de la manera que actúas puedo darme una idea, ya que la mirada de tus ojos me muestra soledad. La sacerdotisa abrió sus ojos con sorpresa pero sacudió su cabeza ya que no era posible que este chico la entendiera. Sabes yo soy huérfano y nadie quería encargarse de mí cuando era un niño, los padres de los niños no querían que se juntaran conmigo, Shion al escuchar eso se calló y decido no decir nada ya que no sabía si era cierto, pero algo en ella le dijo que era verdad. Bueno sacerdotisa tenemos que irnos, Shion asintió levemente y miró al rubio el cual se había acercado a un lago, Naruto miró su reflejo en el agua. Cuanto había pasado desde que le dijo a alguien de su pasado puede que años, el rubio hundió sus manos en el agua y decidió mojarse el cabello ya que este estaba manchado con algo de sangre. Shion miró al rubio con sorpresa ya que Naruto se estaba lavando la cabeza, pero por alguna razón la sacerdotisa tragó saliva y no pudo apartar la mirada del rubio. Pero Naruto se dio cuenta de eso, él cerró sus ojos ya que se sentía algo incómodo con la mirada de la chica. No porque ella sea una chica sino la incomodidad venía ya que esta chica se parecía a Hinata y Yuga. Cuando el término de lavarse el cabello él se quitó las vendas del rostro y trató de abrir su ojo pero no pudo ya que realmente dolía. El rubio sacó de entre sus cosas más vendas y se las ató en la frente y cubrió su ojo izquierdo. Bueno vámonos antes que anochezca, Shion la cual se quedó mirando al rubio tuvo que decir que él era atractivo y no podía apartar su mirada. Naruto dio un suspiro y dijo. Sabes no deberías mirar a las personas con esa intensidad es un poco incómodo, con esas palabras Shion se sonrojo y desvió la mirada, el rubio se agachó y le dio la espalda a la sacerdotisa, Shion aún con un sonrojo decidió subir a la espalda del rubio. Naruto deberías aprovechar este momento, mírala es una mujer muy hermosa y si haces todo bien puede que ella termine en tu k, Naruto frunció su rostro ante la voz de Shukaku y quiso decir algo pero el mapache estúpido continuó. Si primero tienes a esa rubia tetona de kumo, a esa mujer de pelo azul y a esa yuga y a esa niña pelí negra ahora una sacerdotisa, el Shukaku asintió con alegría y felicidad y algo de lujuria. Naruto no dijo nada pero de repente a su mente le llegó imágenes de Samui, Conan, Anabi, Kiyomi y esta sacerdotisa. Pero no eran imágenes normales si no era esas mujeres en posiciones comprometedoras. Naruto se sonrojo levemente por eso. Naruto estaba dando varios saltos mientras cargaba en su espalda a la sacerdotisa. Naruto se había puesto la máscara ya que Shukaku no dejaba de decir cosas raras pero lo peor era que el mapache estaba creando imágenes de varias mujeres en su mente. El rubio dio un suspiro cuando la sacerdotisa se abrazó con más fuerza a él y decidió apresurarse. Pero cuando él dio unos cuantos pasos él levantó una ceja ya que él sintió un intento de instinto asesino. Ya que era muy lamentable, era como si una persona muy débil intentara matarlo. Él miró entre unos arbustos, él sabía que esa persona estaba ahí. Pero esta presencia le era familiar pero no lograba recordar en donde la vio. La persona escondida frunció su rostro con odio al ver al rubio, ella hubiera ido para atacarlo pero no era tonta, ella sabía que ella solo era una mosca a un lado de ese idiota, ella apretó con tanta fuerza su puño que este empezó a sangrar. Ella tenía un plan para poder atacar a ese rubio solo esperaba que el jutsu de transformación de este pueblo funcione como esperaba. El rubio cerró su ojo ya que esa presencia se estaba retirando, pero como era una presencia muy débil él decidió ignorarla. Naruto sacudió su cabeza no era momento de distraerse él tenía que llegar al templo para que esta misión terminará. Pero Naruto no quería cargar a la sacerdotisa no porque pesara o por le incomodaba llevar a un chica. Lo que le incomodaba era el chakra de la sacerdotisa, era como si él estuviera cargando varias espinas ya que era un poco doloroso. Shion la cual estaba mirando el paisaje tuvo que mirar al rubio ya que este parecía estar incomodar, ella pensó pregunta si era su culpa, o tal vez era pesada, ella hizo una ligera mueca y preguntó. Oye ¿estás bien? ¿Pareces incómodo? El rubio dio un suspiro bajo la máscara él pensó que si era buena idea decirle que su chakra prácticamente quería atacar al suyo. No, no es nada, el rubio pensó que era mejor no decir eso, ya que si alguien se enterará de eso llegaría a ser molesto para él. Naruto miró el cielo y frunció su rostro ya que pronto anochecería. Ya eran dos días que está con esa sacerdotisa y tenía que terminar esta misión. Ya él está algo preocupado por Shio, ya que el líder no está en la aldea de la lluvia. Él confía en Anabi y Kiyomi pero ellas no eran fuertes, puede que antes de irse dejara una casa de madera nueva con varios sellos y les dio varios sellos y Raisin. Él abandonaría esta misión si Shio lo llamaba, pero bueno nadie atacaría la aldea de la lluvia. Oye y, Naruto parpaleó cuando escuchó la voz de la sacerdotisa, él giró su cabeza y la sacerdotisa sonrió levemente y dijo. Sabes nunca me dijiste tu nombre, Naruto recordó el día que habló con su madre y sonrió levemente y dijo. Yo, me llamo Uzumaki Naruto, Shion al escuchar ese nombre levanto una ceja. Naruto? Un. Bueno Naruto como esa cosa blanca del ramen? El rubio se detuvo y miró a los ojos de la sacerdotisa, la cual desvió la mirada con incomodidad. Tal vez no fue buena idea comparar el nombre Aterrubio con el ramen. Pero el rubio empezó a reír levemente, eso hizo que Shion frunciera su rostro ya que ella se había asustado levemente. De hecho ni yo lo sé, nunca me dijeron el por qué me pusieron ese nombre, Shion sonrió levemente, pero ella recordó que el rubio también dijo que era Uzumaki, ella estaba segura que lo escuchó en algún lado pero no lograba recordar en donde escuchó ese apellido. Pero Naruto realmente no sabía el por qué le pusieron Naruto, Kurama le dijo que a su madre le gustaba mucho el ramen. Él sonrió ya que cuando él tenga una hija él la llamaría como su madre. Naruto entrecerró sus ojos cuando vio una montaña con varias rocas y una entrada que parecía un temblor. Shion al ver eso se entristeció, ella no estaba segura de lograr sellar a Mourjou, era la primera vez que usaría ese sello. El rubio al notar las dudas de la chica dijo. ¿Tienes miedo? Shion agachó su cabeza y quiso negarse pero no podía, ella tenía miedo, miedo de fallar y que Mourjou la mate. Naruto dio un suspiro y dijo. No te preocupes yo te protegeré, tú solo concéntrate en sellar a Mourjou, Shion al escuchar eso levemente sus mejillas se empezaron a tornar rojas. Hey bueno gracias, Naruto iba a decir algo pero él frunció su rostro cuando sintió el chakra de algo. Pero él no fue el único que lo sintió, Shion también sentía la presencia de Mourjou. Naruto dio un suspiro y corrió a toda velocidad y entró en el lugar. Shion a cada segundo que se acercaba a Mourjou ella tenía visiones de la muerte del rubio. Ella vio como Naruto combatía con alguien y él ganaba pero luego era atravesado por el pecho y era cubierto por algo oscuro. La sacerdotisa se llevó las manos a la cabeza, solo esperaba que esa visión no se cumpliera. Naruto ya estaba a unos cuantos metros de entrar al lugar, pero de repente del suelo salieron varios guerreros hechos de piedra. Naruto frunció su rostro ¿no se supone que los demás estaban deteniendo a estas cosas? El rubio dio un salto y pateó la cabeza de uno de esos guerreros la cual explotó por la fuerza de Naruto. Pero para molestia de Naruto el guerrero de piedra se reconstruyó. Shion vio algo preocupada a todos los guerreros de piedra que servían a Mourjou, pero Naruto no estaba impresionado. Estos no eran muy resistentes ya que con solo patadas podrían romperlos, lo único molesto era que se podía reconstruir cuando eran rotos. Naruto dio un gran salto, Shion se tuvo que abrasar con más fuerza al rubio para no caer. Naruto hizo posiciones de manos y dijo. Elemento malera. Jutsu nacimiento del bosque profundo, del suelo salieron varias ramas las cuales atraparon a los guerreros de piedra y los inmovilizaron, los guerreros trataron de escapar del agarre pero las ramas crecieron más y se volvieron en varios árboles. El rubio dio un suspiro y dejando a la sacerdotisa en el suelo dijo. Bien es hora de sellar a ese Mourjou y terminar esta misión, Shion asintió y junto a Naruto entraron para encontrarse con Mourjou, el rubio tuvo que decir que era extraño ya que el lugar era inusual. Ya que al parecer en todo el lugar había magma y pequeños caminos de roca. Todos esos caminos estaban conectados en el centro en el cual estaba una pequeña puerta. Con solo mirar él podía decir que era un sello muy poderoso, pero también uno muy desgastado. Naruto frunció su rostro al ver a un hombre de pelo negro el cual estaba sentado en una roca mirándolos. Naruto pudo sentir el chakra demoníaco dentro de este hombre pero algo era extraño, era como si el chakra de este hombre estuviera debilitándose. El hombre dio un gran suspiro cansado y con una voz muy débil dijo. Sacerdotisa y, cuando el hombre dijo eso no pudo evitar toser, su cuerpo estaba extraño se sentía muy débil. Pero él confiaba en Mourjou-sama él lo salvaría y por fin lograrían dominar todo el continente elemental. Pero cuando la vista del hombre de pelo negro se enfocó en Naruto él tuvo que abrir sus ojos en sorpresa. Ya que Mourjou-sama en su interior dijo con algo de miedo. Kyuubi, la respiración del hombre de pelo negro era muy pesada él tenía que abrir el sello de Mourjou-sama lo más rápido posible. El hombre se levantó y quiso oír el sello para liberarlo. Pero no dio ni dos pasos cuando Naruto le lanzó dos shuriken para que él no avance más. Bien sacerdotisa sella a ese idiota, el hombre frunció su rostro pero no podía hacer nada. Naruto vio como Shion tenía algo de miedo, Naruto iba a decir algo pero la sacerdotisa sacudió su cabeza y ella se acercó al hombre de pelo negro. Bueno y sacerdotisa. ¿Me sellaras? Shion dio un suspiro para calmarse, ella debía estar tranquila para sellar a Mourjou. Naruto levantó una ceja ya que no se esperó que Shion usara otras pociones de manos. Él sabía que habían más de las 12 originales pero nunca las había visto, Naruto dio un suspiro él estaba algo frustrado por no tener el sharingan en este momento. Naruto vio como el lugar se cubrió de una barrera de color lavanda, él levantó una ceja con interés. Naruto estiró su mano y quiso tocar la barrera, pero cuando lo hizo él sintió una descarga eléctrica por todo su cuerpo. Él no supo si era por su chakra demoníaco o por qué la barrera no dejaba entrar a nadie. Shion miró de reojo al rubio, ella no quería que Naruto saliera herido protegiéndola, ella temía que sellara Mourjou. Entonces me sellara sacerdotisa, la sacerdotisa rubia frunció su rostro y con una mirada seria empezó a hacer posiciones de manos, pero estas no eran las convencionales. El pelinegro sonrió de forma oscura y dijo. Shion me sellabas? Entonces por qué no usas el verdadero objetivo del sello? La rubia sacerdotisa se detuvo cuando escuchó esas palabras, ella levantó su mirada y vio que el hombre de pelo negro le estaba sonriendo. El hombre corrió a toda velocidad para lanzarse sobre Shion, la chica cerró sus ojos por la sorpresa pero antes que el hombre se le acercara. El un destello amarillo apareció Naruto el cual le metió una patada en la cara al hombre. Shion abrió sus ojos en shock ya que se supone que nadie podía entrar o salir de la barrera pero el rubio había entrado sin dificultad. Naruto frunció su rostro ya que el chakra demoníaco de este hombre estaba en aumento a cada segundo. Shion quédate detrás de mí, la rubia sacerdotisa quiso refutar pero el rubio hizo posiciones de manos y dijo. Elemento malera. Jutsu dragón de malera, del suelo salió un dragón de madera el cual dio un gran rugido y se trago al hombre el cual trató de liberarse pero Naruto apretó su puño con fuerza y las mandíbulas del gran dragón se cerraron con fuerza, el hombre dio un grito de dolor por un momento pero poco después el grito se cayó. Naruto frunció su rostro pero no podía perder ni un segundo, el usual iraisin y salió de la barrera. Oye ¿por qué saliste del sello? La voz confundida de Shion fue interrumpida cuando el dragón de madera empezó a brillar y este explotó. Naruto notó algo que Shion no había notado, no sabía si era por qué tenía chakra demoníaco o por qué él era la reencarnación de Asura. Pero algo le dijo que tenía que separar a Mourjou y Shion no entendía pero a su mente le vino varias imágenes en las cuales vio a varias sacerdotisas siendo consumidas por este mismo hombre o cosa. En todas esas imágenes notó algo y eso era que cuando Mourjou era separado en cuerpo y alma, era más difícil de vencerlo. Ya que cuando sólo era el alma era prácticamente intocable, puede que sea débil en esa forma pero no podía ser dañado de ninguna vida. Pero cuando el alma y el cuerpo se juntaban el demonio se volvía más fuerte, pero perdía esa intangibilidad y gracias a eso era más fácil de vencer. Shion vio como de los restos del dragón salió una especie de nube oscura la cual se introduzco en donde debería estar el cuerpo de Mourjou. Pero, Naruto-san se supone que debemos sellarlo para que no recupere su cuerpo, Naruto negó ante las preocupaciones de Shion, no sabía si matar al demonio o sellarlo. Ambos resultados prácticamente eran iguales, ya que si lo mataba él reviviría unos años después pero si lo sellaba él se liberaría en unos cuantos años. Naruto empezó a analizar cuál debería ser su próximo movimiento, él miró todo el lugar. El magma, poder de la sacerdotisa, su propio poder. Naruto sonrió cuando se le ocurrió algo, Naruto miró a la sacerdotisa y preguntó. ¿Oye te dan miedo los zorros? Shion levantó una ceja cuando escuchó eso, no entendió el porqué de esa pregunta pero cuando vio la mirada del rubio tuvo que decir que la pregunta era en serio. Un, bueno supongo que no, el rubio guardó su máscara y dando una gran sonrisa maníaca lanzó a Shion al cielo, ella dio un grito de miedo pero Naruto no perdió ni un segundo y él abrió el sello de Kurama. Shion tuvo que abrir sus ojos en shock cuando todo el lugar se llenó de un poder demoníaco muy potente. El poder era tanto que incluso Mouryou tuvo que decir que era muy intimidante. Naruto tenía una sonrisa muy macabra, su piel se empezó a desprender y volver a regenerarse a gran velocidad. Naruto se transformó en el modo 2 de su estado Bihou. Shion en el aire vio como el rubio estaba sufriendo una transformación grotesca, ya que nunca vio a un Hinchuriki usando el chakra de un Bihou. Seis colas se balancearon detrás de Naruto y a cada segundo viajan en aumento mientras el crecían en tamaño. Cuando el rubio llegó a las 8 colas su cuerpo se envolvió en una gran bocanada de uno. Para sorpresa de Shion y Mouryou el cual ya se había fusionado con su cuerpo vieron como el Kyuubi apareció en el medio del lugar. Naruto sonrió cuando miró la verdadera forma de Mouryou el cual parecía estar hecho de varias cabezas de dragones. Shion empezó a caer y antes que ella cayera al suelo Naruto la sujetó y la puso en su cabeza. Bien Shion el plan es sellar a Mouryou y luego lo enteraremos en varias capas de magma, Shion la cual no entendía por qué Naruto se había transformo en un gigantesco zorro no pudo responder. Pero Naruto no esperó su respuesta, él abrió sus mandíbulas y empezó a cargar una pequeña Bihudama ya que él no quería destruir el lugar. Mouryou rompió la barrera como si está fuera cristal, él no se dejaría intimidar por el Kyuubi. Él era un demonio incluso más antiguo que los Bihus, él era Mouryou el demonio que nació de la maldad humana. Él tenía que fusionarse con la sacerdotisa para que su poder aumentara y tal vez podría ganar a este estúpido zorro. Mouryou el cual ya tenía su cuerpo miro al Kyuubi el cual tenía una pequeña esfera de chakra morado en su boca, él sabía que era eso y estaba seguro de resistir el ataque pero puede que el lugar no. Shion tenía una mirada confundida ya que no entendía por qué el rubio se había transformado en un zorro de nueve colas de un color rojo oscuro, pero ella también tuvo un escalofrío ya que el Kyuubi estaba emanando una potente aura demoníaca. Oye sacerdotisa sujétate con fuerza o te caerás, Shion con un temblor de cuerpo miro para abajo y vio los ojos del Kyuubi, esos ojos rojos rasgados y rojos que miraban su alma. Oye te dije que te sujetaras o te caerás, Shion asintió con algo de duda y sujeto el pelo del Kyuubi pero cuando lo hizo, ella tuvo que sonreír levemente ya que el pelo del Kyuubi era muy suave. Naruto apuntó la bijudama y la disparó, Mourjou quiso moverse pero notó que la pequeña bijudama no estaba dirigida a él. Shion dio un grito cuando la bijudama impactó en el suelo y ésta explotó haciendo que todo el lugar temblara. Incluso Mourjou casi cayó a la piscina de lava que estaba a sus pies, pero él pudo sostenerse de varias partes ya que todo su cuerpo estaba hecho de varias cabezas en forma de dragon. Niño zorro eres un entrometido de mierda ¿por qué? ¿Por qué estás cuidando a una sacerdotisa? Mourjou realmente no entendía por qué este niño ayudaba a la sacerdotisa de esta época, esa niña tenía el potencial de sellarlos con facilidad. Naruto agitó sus nueve colas y empezó a cargar otra bijudama, Mourjou hizo que varias de sus cabezas tratarán de morder al Kyuubi y tratar de desviar la bijudama. Pero el Kyuubi era más fuerte, Naruto sujetó varias de esas cabezas y escupió la bijudama directo al cuerpo de Mourjou. El cual dio un siseo de dolor cuando sintió que varias de sus cabezas fueron destruidas pero lo peor fue que la explosión de la bijudama lo mandó a estrellarse en contra de la pared del lugar. Ya que ellos estaban en una especie de cueva todo el lugar tembló y varias rocas cayeron del techo. Naruto levantó una mano y cubrió a Shion para que ninguna roca la golpeara la cual se sujetó de uno de los dedos del Kyuubi. Naruto tuvo que dar un salto cuando el lugar en donde estaba parado se empezó a hundir en la piscina de lava. El gran zorro movió a Shion para que esta estuviera en su pecho y el usando su espalda atravesó la pared del lugar. Naruto miró para todos los lados y vio como esos guerreros de piedra aún estaban intentando salir de las ramas que había creado. El cayó y se paró en dos patas, los pueblos más cercanos vieron como un monstruoso zorro de nueve colas apareció en donde debería estar el sello del demonio Mourjou. Naruto observó los pueblos lejanos ya que en este estado podía ver a varios metros y notó que varios lo miraban con miedo y otros con asombro. Pero él tuvo que fruncir su rostro cuando una especie de ave blanca empezó a volar hacia él. Oye idiota por qué demonios te transfímate. Naruto dio un suspiro con molestia, él tenía ganas de golpear el ave y cuando él cayera al suelo lo pisaría una y otra vez. Pero no podía por ahora ya que él vio que Kisame, Tobi y el líder se estaban acercando. Pero él no vio a Conan y eso lo preocupó, él buscó con la mirada y notó que varios papeles se estaban juntando a un lado de él. ¿Qué sucedió con el demonio Mourjou? Naruto miró a Conan la cual estaba volando con esas alas de papel, la mujer parecía un ángel, no más que eso. Ella era mucho mejor que un ángel, el rubio sonrió pero de un momento sintió un escalofrío en todo su cuerpo, por alguna razón él no pudo desviar su mirada de Conan. Las colas de Naruto empezaron a agitarse y él quiso sujetar a Conan, pero un ardor en su pecho hizo que él se calmara. Naruto bajó su mirada y vio que Shion lo estaba mirando con algo de intensidad y pudo jurar que él escuchó una campana. Naruto dio un suspiro y volvió a poner a Shion en su cabeza y él cayó a cuatro patas. Conan la cual le hacía preguntas a Naruto de qué había pasado con Mourjou tuvo que decir que se sintió algo extraña ya que Naruto estaba transformado en el Kyuubi. Ya que en los ojos del zorro gigante pudo notar algo que la hizo sonrojarse levemente. Naruto sabía qué pasó ya que al tener el chakra de varios Mijulus los cuales le contaron los beneficios y desventajas de ser un Hinchuriki. Ya que todos los Mijulus tenían semejanzas animales bueno los Hinchuriki obtenían algunas conductas animales, algunas molestas y otras sorprendentes. Kurama le dijo que él obtuvo los sentidos mejorados de los zorros, pero también le dijo que como sucedió con Mito Uzumaki y su madre él obtendría las costumbres de los zorros sobre sus parejas. Ser muy celosos, ser sobre protectores con sus crías y lo más molesto era que cuando él encuentre a la persona que él considera digna como para ser su pareja él intentará los actos de cortejos de los zorros. Si eso era parte de Kurama, él no quería hablar sobre los otros ya que sería muy complicado y le daría un dolor de cabeza al recordar todo lo que le dijeron. Naruto frunció su rostro cuando sintió que el chakra de Mourjou empezó a incrementarse. Él levantó una ceja ya que Mourjou había alcanzado el nivel de chakra de Matatabi. Él gruñó con molestia, él tenía que terminar con esta misión ya que se estaba haciendo aburrido pelear con seres más débiles que él. Naruto en su espacio mental sonrió de forma sádica y detrás de él apareció una imagen de Asura pero nadie notó eso. El Kyuubi abrió su boca y empezó a cargar una gran Bijudama y él apunto a la montaña. Naruto sabía que a unas millas detrás de la montaña había un pueblo pero él lo ignoró Naruto iba a disparar pero Conan dijo. Oye Naruto no dispares el ataque o matarás a las personas que están en el pueblo que está detrás de la montaña. Naruto frunció su rostro pero al ver la mirada seria de Conan cerró su boca y decidió deshacer la Bijudama. Conan frunció su rostro ya que Naruto casi dispara un ataque que estaba segura que destruiría a Mourjou pero también destrozaría el pueblo que está detrás de la montaña. Naruto hizo una mueca ante la mirada de Conan así que él desvió la mirada. Naruto Uzumaki ¿Por qué la sacerdotisa no selló a Mourjou? El Kyuubi inclinó su mirada y vio al líder el cual lo estaba mirando con seriedad, el Kyuubi dio un gran bostezo y dijo. Me di cuenta de algo muy interesante, el líder entrecerró sus ojos con algo de molestia y trató de decir algo pero la montaña en donde debería estar Mourjou fue destruida desde adentro. Varias rocas envueltas en lava fueron lanzadas a diferentes lugares y Naruto usó sus colas para proteger a Conan y Shion. Naruto vio como esa masa de cabeza de dragón que era Mourjou había salido de los escombros de la montaña y lo estaba mirando. Naruto tomó a Shion y la puso a un lado del líder y con una mirada muy seria dijo. Shion prepara el sello y hazlo rápido, la rubia sacerdotisa solo observó como el Kyuubi se puso serio y decidió obedecer. Naruto frunció su rostro ya que el noto que Mourjou estaba emanando un aura muy negativa, era increíble ya que Nikurama emanaba este tipo de odio. El sonrió y corrió a gran velocidad hacia Mourjou, el uso sus colas y sujeto varias de esa cabezas y dijo. Ríndete ya que ni en tus más locos sueños me ganarás, Mourjou se retorció pero el agarre del Kyuubi era monstruoso, Naruto miró a Shion y dijo. Listo ya lo inmovilice, sellalo rápido, Shion corrió y se acercó a Mourjou y lo vio con algo de duda, ella sacudió su cabeza y empezó a hacer unas secuencias de sellos manuales. Mourjou estaba rebosando de rabia ya que lo sellarían incluso si él tenía su cuerpo y alma juntos él tenía que fusionarse con Shion sea como sea pero ¿Cómo? ¿Cómo lo lograría? Pero al ver a la sacerdotisa él recordó a la anterior sacerdotisa y gracias a eso varias de las cabezas de dragón sonrieron. Shion y, la sacerdotisa abrió sus ojos en shock al escuchar esas palabras ya que ella reconoció esa voz, esa voz era y era. La de su madre. Mama y, Shion realmente no se lo creía ¿Por qué? ¿Por qué? Mourjou estaba hablando con la voz de su madre. Shion no deberías luchar en contra de Mourjou-sama, en vez de eso deberías ayudarlo y venir aquí para poder volver a vernos, Naruto gruñó ya que notó que este idiota de alguna manera imitó la voz de la madre de Shion, pero cuando él vio que la chica empezó a acercarse demasiado a Mourjou él tuvo que fruncir su rostro pero varios papeles detuvieron a la chica y de estos apareció Conan la cual retuvo a Shion. Mourjou al ver que Shion fue detenida por una mujer de pelo azul el gruñó con rabia y dijo. Shion aléjate de ellos, ellos no quieren que nos volvamos a ver, Shion tienes que venir y nos podremos ver una vez más, con esas palabras Shion se sacudió y se liberó de Conan, ella terminó frente a una de las cabezas de Mourjou y el demonio sonrió por eso. Conan trató de estirar su mano para ayudar a Shion, pero Mourjou abalanzó esa cabeza para comérsela. Pero Naruto usó su boca y mordió el cuello de esa cabeza de dragón y de un fuerte tirón la arrancó, Mourjou siseó de dolor pero Naruto al ver que Shion estaba intentado ir a Mourjou él tuvo que cerrar sus ojos. Tal vez si este tipo usará la voz de su madre él tendría un pequeño conflicto en atacar. Pero ya que él vio que Shion no lo sellaría él tuvo que dar un suspiro y dando un giro lanzó a Mourjou al aire. Todos vieron como la cosa que era el cuerpo de Mourjou era lanzado al aire, pero Shion vio eso con un conflicto. Ella pudo jurar que sintió la presencia de su madre en el interior de Mourjou por eso realmente quería acercarse al demonio, pero al ver que Naruto estaba cargando esas esferas que explotan al contacto cerró sus ojos inconscientemente. Naruto había cargado una enorme mijudama, él quería que sellaran a Mourjou y luego enterarlo por varias capas de lava pero bueno ya no se podría. El cargo la más grande mijudama que él pudo crear y la apunto. Adiós imbécil, el Kyuubi sonrió con diversión cuando este tipo vuelva a renacer él mismo lo volvería a matar una y otra vez. Mourjou no pudo decir nada más ya que él vio todo en blanco y después de eso su alma quedó dormida para reencarnar en unos años. Kisame dio un silbigo ante el potente ataque, pero él tuvo que sostener el mango de Samiata ya que esta empezó a retorcerse por las grandes cantidades de chakra que estaba expulsando Naruto, él tuvo que grumir con algo de disgusto ya que al parecer a Samiata le gusta el chakra de Naruto. Deidara tenía una mirada molesta ya que este estúpido rubio causó una enorme explosión y no ayudaba a Tobi. Deidara Senpai mira, mira Naruto Uzumaki creo una explosión más grande que las tuyas, el rubio explosivo gruñó con molestia y decidió irse con su ave de arcilla. Naruto cerró sus ojos y concentrándose él deshizo la transformación del Kyuubi, el callo de una rodilla y se sostuvo el lado izquierdo ya que todavía le dolía ese ojo. Eso lo molesto ya que la transformación debió curarlo, pero no lo hizo. Puede que sea porque él no era un Uchiha. Era muy probable. Ya que incluso a él le pasó lo mismo que a Kakashi, este ojo consumía mucho chakra. Pero ya que él en su estado normal él tenía casi 20 veces más chakra que Kakashi y el Kyuubi regeneraba su chakra de gran velocidad así que él no notaba el consumo. Él dio un suspiro y pensó que lo arreglaría después, pero él tuvo que abrir su único ojo visible cuando Conan se le acercó y lo tomó del rostro. Conan al ver que Naruto ganó ella sonrió y se acercó para felicitarlo, pero cuando vio que Naruto tenía vendas ella se alarmó y rápidamente se acercó al chico. Ella tomó las mejillas de Naruto y lo empezó a revisar, ella buscó alguna herida o golpe. Pero no encontró nada, ella frunció su rostro por eso y al ver las vendas ella frotó su dedo en donde debería estar el ojo izquierdo de Naruto, pero cuando lo hizo Naruto hizo una mueca de dolor. Conan abrió sus ojos y rápidamente quitó sus manos. Perdón Naruto, no sabía que tenías una herida, el rubio sonrió levemente al ver que Conan tenía un rostro de total preocupación. No te preocupes estoy bien, Shion solo estaba viendo el cielo, ya que el escuchar la voz de su madre la hizo entristecerse. Ella agachó su cabeza y se dio vuelta pero en ese instante una especie de brillo blanco se acercó a la chica y se introduzco en ella. Nagato frunció su rostro al ver como Conan estaba revisando a Naruto, no importa cuánto pasaba él no aprobaría el interés de Conan por Naruto. Él sabía que Conan podía enamorarse de la persona que ella quería, pero tenía que ser Naruto Uzumaki. Él sabía que este chico tenía varios problemas, él mismo vio como Naruto disfrutaba matar a sus oponentes pero lo triste sería que cuando le llegue el momento Naruto tendría que dar al Kyuubi. Puede que él se rehúse a darles el Kyuubi, pero Madara y Zetsu no eran tipos débiles. Ambos tenían técnicas extrañas y no sabía si Naruto podría ganarles, pero lo que vio él estaba a favor de Naruto. Sí pero si Zetsu o Madara iban por Conan o esa niña, podrían amenazar a Naruto de que si no les daba el Kyuubi ellos matarían a esa niña o Conan. Él gruñó en molestia y rogó que no pasará nada malo, para dejar de pensar en eso él se giro ya que él también pensaba en irse al país de la lluvia. Pero por el rabillo del ojo vio algo extraño, ya que él vio como una mujer de pelo castaño se introduzco en el cuerpo de la sacerdotisa. En un pueblo muy cercano se vio como una mujer estaba caminando y ésta estaba recibiendo mirada de varias personas ya que la mujer era muy hermosa. La mujer sonrió ya que el jutsu de transformación de esta nación era muy asombrosa, sólo esperaba que esta transformación engañara a Uzumaki Naruto. Naruto cerró su único ojo ante la mirada preocupada de Conan, pero ella frunció su rostro y con una mirada muy seria dijo. Naruto, ¿qué te pasó? Él negó levemente y dijo. Me esforcé de más y por ahora no podré usar Sharingan, al recibir esa respuesta Conan miró con más seriedad a Naruto el cual desvió la mirada. Pero un poco alejada de los dos Shion estaba mirando la luna, al parecer hoy habría luna llena. Ella recordó cuando su madre y ella la contemplaban, eso siempre le gustó ya que eran sus momentos de felicidad que tenía. Ya que ella nunca conoció a su padre y no sabía si estaba muerto o vivo, pero no importó ya que siempre fue ella y su madre y nunca necesitó a su padre. Shion tuvo que sacudir su cabeza ya que Naruto se levantó y dijo. Bueno Mouryou ya no estaba y es hora de llevarte de nuevo al país de los demonios, con esas palabras Shion dio una sonrisa algo triste y asintió, ella vino con Tarouyo y ahora ella volverá sin él, ella dio un suspiro triste y asintió. Naruto miró a su alrededor y empezó a caminar siendo seguido por Conan y Shion, el rubio se miró el cuerpo y se golpeó levemente el pecho. Él tuvo que levantar una ceja ya que a diferencia de las otras veces él estaba bien, podía caminar incluso podría seguir peleando, él supuso que ya se estaba acostumbrando a la transformación. Naruto dio un suspiro, primero tenían que descansar para ir el día de mañana. Ya que él se transformó en el Kyuubi y eso llamaría la atención de varios shinobis. Sería molesto tener que pelear con varios shinobis de diferentes naciones, él dio un gran bostezo y dijo. Bueno creo que es hora de encontrar una posada para descansar, con esas palabras Conan parpaleo y sin decir nada ella desvió la mirada con un leve sonrojo, Naruto notó eso pero decidió no decir nada. En el pueblo más cercano se podía ver como Naruto, Conan y una pensativa Shion estaban caminado en busca de una posada. Naruto sólo observaba como varias personas estaban con miradas asustadas y bueno era obvio ya que todos vieron a Mourjou y su transformación Kyuubi. Él sabía que varios shinobis vendrían, sí pero él se encargaría luego, primero quería dormir y tomar un baño. Dando un vistazo a Conan el noto que ella estaba cansada y los niveles de chakra de la mujer eran bajas y partes de su capa tenían barro. Él negó levemente y decidió mirar a Shion la cual parecía estar algo melancólica, él tuvo que levantar una ceja por eso. Puede que sea por haber escuchado la voz de su madre, incluso él se quedó con una extraña sensación luego de haber hablado con su madre. Ya que se sentía un poco más feliz que de costumbre, bueno él le daría su espacio. Naruto observó que el pueblo era uno muy común, bueno muy común para estar cerca de Kumogakure. Hablando de Kumo, que estará haciendo Samui, ya va unas semanas que no la ve. Samui siempre fue muy interesante podría decirse, ya que no importaba cuánto él se burlara de ella, Samui siempre volvía a combatir y él sabía que ella también lo hacía para volver a verlo. Bueno no era que le molestara, pero él no quería saber qué pasaría si Conan y Samui se encontraban. Ya que él comenzó molestando a Samui y tal vez se pasó un poquito, pero no es como si le hubiera hecho daño. Solo fueron bromas pequeñas como besarla en la frente y decirle que era hermosa. Pero todo eso lo hacía solo para divertirse un poco y obtener información de Kumogakure ya que cuando combatía con Samui. Ella siempre se ponía roja y no importaba que le dijese ella le respondería, incluso una vez le preguntó sobre el tamaño de sus pechos y sorprendentemente le respondió. Ese día se enteró que Samui tenía los pechos más grandes que la Okage, si bueno él sabía que los pechos de la Okage era 106 centímetros, eso fue porque Jirai ya se lo dijo cuando él y ese maldito pervertido fueron por la anciana. Él dio un suspiro, 110 centímetros eso era sorprendente ya que Samui era solo 3 años mayor que el bueno él sacudió su cabeza ya que no era el momento para pensar en eso. Naruto levantó su mirada y vio que habían llegado a una posada de gran tamaño. Naruto decidió entrar junto a Conan y Sion, pero él tuvo que levantar una ceja ya que él sintió una presencia de chakra familiar pero no recordaba en donde la sintió. Las tres personas entraron y cuando vieron a la encargada Naruto levantó una ceja ya que él vio a una mujer muy hermosa, pero el chakra de esta mujer le era muy familiar pero no recordaba en donde la sintió. Esta presencia también era familiar a la que sintió cuando el Sion estaban en camino al templo para sellar a Mourjou. La mujer media unos 174 centímetros tenía el pelo plateado y unos ojos grises, ella tenía el pelo largo que le llegaba a la espalda y tenía largas trenzas que bajaban por ambos lados de su rostro las cuales tenían una cinta azules, mientras el resto de su pelo termina en trenzas gemelas. La mujer miró a los tres llegados y los miró con una mirada muy inexpresiva y dijo. Bienvenidos a la posada, la mujer dio una ligera reverencia ante las tres personas, Conan miró de reojo a Naruto el cual no le quitó la mirada a la mujer y ella tuvo que fruncir su rostro con algo de molestia. Mi nombre es Gaizia y yo los atenderé hoy, Naruto no dijo nada pero él pudo jurar que vio un brillo rojo en los ojos de la mujer. En la aldea de Konoha. Una chica de pelo negro estaba caminado por la aldea la cual parecía estar algo molesta. Todo eso por el actual líder de Konoha, bueno Danzo no era el locaje por ahora. Ya que Tsunade-sama solo estaba inconsciente y pronto despertaría, si ella debía despertar o el imbécil de Danzo la metería un matrimonio con alguien solo para que el clan Uchiha no muera, ella no quiera casarse. Ella apretó sus puños ya que Danzo era un bastardo que al tener el mando por unos días ya se creía dueño de todo. Satsuki dio un suspiro cansado, ella se miró el brazo izquierdo era sorprendente ya que gracias al chakra natural este Sekuro en tan solo una semana. La chica al estar en sus pensamientos no notó cuando ella legó a su casa, ella dio un suspiro y decidió entrar. Era una suerte que su casa no fuera destruida en el ataque de Naruto, pero cuando ella recordó lo que le dijo Naruto. Tu hermano fue obligado a matar a toda tu familia. Ella sacudió su cabeza ya que eso no podía ser verdad y no oí. Ella solo quería tomar un baño, ya que ha estado entrenado casi toda la mañana y sentía que todo su cuerpo estaba adolorido. Cuando ella terminó su baño se miró en un espejo que estaba en su cuarto, ella se contempló por unos minutos ya que ella había heredado la figura de su madre, su piel pálida y una gran figura que es la envidia de varias chicas. Ella casi siempre recibía las miradas de los hombres pero eso la molestaba, ella se preguntó si ella nunca hubiera ganado ese día, puede que ella y Naruto estuvieran juntos. Satsuki se cambió con una ropa más simple, ya que llevaba un pantalón azul holgado y una camisa púrpura que era de su madre. Ella pensaba en dormir para volver a entrenar el día de mañana, ella se acostó en su cama y cerró sus ojos. Supongo que no es buen momento, Satsuki abrió sus ojos en sorpresa ya que no se esperó que alguien entrara a su casa. Ella rápidamente se levantó y miró al intruso. Una capa negra con nupes rojas, pelos en puntas y una máscara. Ya que todo el lugar estaba oscuro ella pensó que era Naruto pero el hombre dio unos pasos para acercarse. En ese momento Satsuki notó que este hombre tenía el pelo negro y la máscara era de color naranja. La Uchiha activó su Sharingan, ya que no sabía cómo llegó este hombre a su cuarto. ¿Quién eres tú? Obito vio a la hermana de Itachi, pero Satsuki juntó sus manos y pensó en usar algún jutsu pero el hombre levantó una mano y dijo. No, Uchiha Satsuki no he venido a combatir, Satsuki frunció su rostro y dijo. No entiendo cómo entraste a mi casa pero cometiste un error, Obito dio un suspiro molesto ya que detrás de él apareció otra Satsuki la cual tenía un Rasengan. El clon de Satsuki sonrió cuando estaba a centímetros de impactar el Rasengan pero esa sonrisa desapareció cuando ella atravesó el cuerpo del hombre. Era como si este hombre fuera un fantasma, Obito sujetó el cuello del clon y lo rompió disipándolo. Satsuki aprovechó ese momento para correr hacia el hombre en un intento de atacarlo pero este miró a los ojos de la chica y ella abrió sus ojos en shock ya que vio un Sharingan en esa cuenca derecha. Pero qué demonios. Obito negó y activó su magetio Sharingan y usado el Kamui absorbió a Satsuki. Cuando el vórtice se tragó a la niña él pensó en ir a la dimensión si no fuera que varios ambu con máscaras en blanco entraron por las ventanas. Obito sonrió bajo la máscara y dijo. Vaya danzo eres rápido, con la mención de ese nombre un hombre con vendas apareció entre los ambu. Tienes valor para venir a mi aldea Akatsuki, Obito negó con decepción y dijo. Danzo eres muy arrogante para decirle esas palabras, el viejo halcón de guerra entrecerró su ojo ante las palabras del intruso y con un enorme instinto asesino él dijo. Akatsuki no sé cómo llegaste a mi pueblo pero ya que entraste no te dejaré ir. Obito sonrió bajo la máscara y negando como si fuera un niño dijo. No. No y no, ustedes no pueden capturar al gran Toby. Danzo frunció su rostro ante la voz juguetona del hombre con capa y dando una orden. Todos los ambus sacaron sus espadas y las apuntaron al hombre el cual no parecía intimidado. Ríndete o realmente no tendré piedad cuando mis ambu te capturen, pero Obito no parecía estar interesado por las amenazas del hombre, él dio un bostezo y dijo. Ya terminaste, tengo que irme, Danzo gruñó con molestia y con eso todos los ambus se lanzaron hacia él, Obito contó a todos los ambu y dio un suspiro molesto 10 ambu, Obito junto sus manos y dijo. Bueno yo no soy como el imbécil de Naruto, mi mocutón no es tan fuerte como él pero aún así es lo suficiente como para matarlos, Obito hizo posiciones de manos y dijo. Elemento malera. Justo nacimiento del bosque profundo, Danzo abrió su único ojo en sorpresa ya que desde el suelo empezaron a salir varias ramas las cuales atraparon a los ambu y a gran velocidad estas ramas se transformaron en árboles. La casa de Satsuki empezó a ser destruida por todas esas ramas, Danzo y los pocos ambu que no fueron capturados tuvieron que saltar para alejarse y cuando buscaron a su enemigo no lo encontraron ya que Obito usó el kamui para irse. Satsuki no entendía que pasó ya que ese hombre tenía un sharingan y usó un jutsu extraño que la mandó a este lugar. Ella frunció su rostro con molestia ya que este lugar era oscuro y tenía unas extrañas platinas. Ella empezó a explorar el lugar en busca de una salida pero todo era igual, todo el maldito lugar era igual. Satsuki no importa cuánto camines nunca podrás encontrar la salida de este lugar, la uchiha se giró y vio un vórtice el cual apareció frente a ella. Satsuki hizo que unas costillas moradas la protegieran pero no inmutaron a Obito. ¿Por qué me trajiste a este lugar? La voz fría y llena de desprecio de la niña hizo que Obito cerrara su único ojo. No vine para pelear, solo vine a hablar, Satsuki apretó sus puños y quiso decir algo pero Obito mirando con seriedad a la niña dijo. Naruto Uzumaki se ha vuelto un peligro incluso para mí, puede que si tú y yo peleáramos juntos podríamos ganarle, Satsuki abrió sus ojos ante la mención del nombre de Naruto, pero también apretó sus puños ya que sabía que Naruto era fuerte. Tan fuerte que incluso puede que ella nunca le gane, pero no confiaba en este hombre. Obito también sabía que Naruto era muy fuerte tanto que podría ganar a Madara en su mejor estado. Eso sería un problema para poder usar el Mugen Tsukuyomi, pero había una posibilidad. Si él conseguía su ojo izquierdo él podría ganar a Naruto, pero si Naruto conseguía su ojo derecho. Bueno tal vez ni Madara y Asirama juntos puedan ganarle a Naruto. Obito dio un suspiro y dijo. Satsuki, Naruto se ha vuelto en un gran peligro no solo para Katsuki y sino para las cinco naciones por eso él tiene que morir, la Uchiha frunció su rostro no quería escuchar a este tipo, ella sabía que eran verdad las palabras de este hombre pero ella no quería escuchar nada más. Satsuki materializó un brazo de chakra púrpura y quiso aplastar al hombre de máscara naranja pero el hombre dio un salto y se empezó a acercarse a Satsuki. La Uchiha frunció su rostro y rápidamente hizo posiciones de manos y dijo. Elemento fuego. Jutsu de la gran bola de fuego, Obito al ver la bola de fuego suspiró en decepción y confirmó que esta niña era débil. Tanto que no tendría oportunidad en contra de Naruto, ya que los Jutsus de Naruto eran poderoso y muy difíciles de esquivar pero los de esta niña no eran iguales. Oye Satsuki, no deberías atacar al líder de tu clan, la pelí negra parpaleó por unos segundos, pero cuando lo entendió ella apretó sus dientes ya que su padre era el líder de los Uchiha antes de morir a manos de su hermano. ¿De qué mierdas estás hablado mi padre está muerto y tú no eres él? Obito frunció su rostro y con una voz muy fría e intimidante dijo. No, Satsuki yo no soy tu padre, Obito se acercó más a Satsuki la cual dio un salto para alejarse, pero el enmascarado dijo. No soy tu padre yo soy Madara Uchiha, los ojos de Satsuki se abrieron en confusión ante las palabras del hombre y frunció su rostro en enojo. No soy estúpida, Madara Uchiha murió en el combate en contra del primero Kage y eso fue ya hace casi 50 años, el enmascarado negó y mirando a los ojos a Satsuki activó su Mangekyo Sharingan y dijo. Eso es lo que todos piensan pero realmente es falso, yo logré salvarme con una técnica prohibida de los Uchiha y por eso soy más débil y perdí mi ojo izquierdo, Satsuki no convencida iba a decir que el tipo se quitará la máscara para que ella pueda ver su rostro, pero el enmascarado dijo. Pero eso no es relevante en este momento, lo importante en este momento es el peligro de Naruto Uzumaki, Satsuki hizo una mueca, realmente no quería oír a este hombre que era una Katsuki. Pero también tenía intriga ya que este hombre dijo que usó una técnica prohibida y que por eso no era igual de fuerte y perdió un ojo. Obito dio un gran suspiro y ya que su plan funcionó, primero le dijo que él era Madara y luego cambió el tema poniendo a Naruto en la conversación y gracias a eso Satsuki se concentró en el chico. Bien Satsuki he venido para aclarar de varias cosas sobre las cuales tu mente está confundida, Satsuki frunció su rostro y con algo de enojo dijo. Elemento fuego. Jutsu de la bala de fuego, de la boca de Satsuki salió una gran corriente de fuego la cual fue dirigida al enmascarado, Obito frunció su rostro y dijo. Eres una idiota, te enojas cuando alguien habla mal de Naruto Uzumaki pero a él no le importas ya que él dejó en claro que cuando tenga tiempo él te matara, Satsuki cerró sus ojos con algo de enojo pero también sintió un dolor en su pecho ante las palabras del hombre, Naruto quería matarla eso lo sabía pero no le gustaba pensar en eso. Le dolía con tan solo pensar en el odio que Naruto sentía hacia ella, eran muy doloroso. Pero ella tenía una pequeña esperanza de que Naruto vuelva a como eran antes o al menos que él vuelva con ella. No importaba nada, Naruto se volvió malvado y ella aún lo amaba. Naruto mató a Kakashi y Sakura, pero ella aún lo amaba. Naruto mató a Hiraiya Sensei atacó a la aldea pero ella aún lo amaba. Naruto tenía una hija, pero igualmente lo amaba. No importaba qué pasa o qué hiciera Naruto ella no podía evitar amarlo, era estúpido ya que Naruto hizo muchas cosas horribles, pero hiciera lo que hiciera ella no podía quitarse ese sentimiento. Obito levantó una ceja en curiosidad ya que la mirada de Satsuki se tornó melancólica, bueno a él no le importa. Lo importante en este momento era convencer a Satsuki, para que ella lo ayude en contra de Naruto. Sabes Satsuki si estoy en lo correcto, Uzumaki Naruto ya tiene una pareja, Satsuki levantó su mirada al escuchar esas palabras y haciendo una mueca de dolor dijo. ¿Te refieres a la madre a esa niña que siempre lo sigue? Obito dio un suspiro y negó. No, esa niña no es su hija biológica, puede que esa niña sea en parte Uzumaki pero no, ella no es la hija legítima de Naruto, Satsuki frunció su rostro en confusión, ¿esa niña no era hija de Naruto? Eso le dio una pequeña esperanza pero recordó que este tipo que se hacía llamar Madara dijo que Naruto tenía una pareja pero ¿quién? Obito al ver las dudas de la niña dijo. La persona que es la pareja de Naruto es una miembro de los Akatsuki y su nombre es, Naruto junto a Conan y Hion estaban en una mesa pidiendo algo de comida, si pero el rubio se sentía muy incómodo. Todo eso debido a que Conan lo estaba mirando con una mirada muy fría, pero no solo era eso ya que Hion lo miraba con una mirada muy incómoda. Naruto giró levemente su mirada y vio a la mujer que dijo que se llamaba Raifia ya que ella lo estaba abrazando y parecía que no lo soltaría. Naruto al tenerla tan cerca sintió los pechos de la mujer los cuales eran de gran tamaño. No al nivel de Samui, pero si eran más grandes que los de Conan, él recordó que cuando sellaron al cuatro colas el toco los pechos de Conan por error, ese pensamiento lo sonrojo levemente. Naruto-sama.